¿Qué es la ficción? Poder estar captando en audio y video todo nuestro norte santofesino que es muy rico, es muy rico en imágenes porque es muy virgen, no se ha documentado en materia de audiovisual, no en materia de ficción, hay mucho para desarrollar en materia de personajes, así que la verdad muy rico y muy entusiasmado. Bien, decías fuera del micrófono hoy, el apoyo del dinero es importante siempre porque es lo que a uno le da el empujón inicial, pero después van surgiendo otras cosas, ¿no? En un momento me decías cuando esperabas la confirmación de esto, me llevó tanto trabajo elaborar todo el guión, pensarlo todo, que si no me lo dan tengo ganas de hacerlo igual. ¿Qué es lo que genera verdaderamente un empujón en esto? Tal cual, es un estímulo artístico, tal cual como lo menciona Espacio Santafecino. Esa es la parte que uno tiene que agradecer, es un estímulo muy fuerte en materia cultural y artística, por sobre todas las cosas. Uno se dispara en materia de ideas y de repente te pones a pensar en algo que a nosotros nos es muy lejano y a toda la provincia de Santa Fe. Si bien la Universidad de Rosario tiene su escuela de cine y hay muchos directores que han salido de allí, estamos aquellos amateurs que por hobby nos metemos en esto y de repente sabemos que podemos hacer algo al respecto. O al menos creemos que podemos hacer algo al respecto. Y con esa ilusión o esperanza alcanza, poste que alcanza, en serio que alcanza. Y una cosa más, la producción de estos proyectos ayudan para equivocarse. Entonces a partir de ahí uno ya sabe, solo con la producción del proyecto, qué es lo que no tiene que hacer en la producción terminada. ¡Gracias!